El libro del Génesis 15,1-12,17-18 En aquellos días, Abraham recibió en una visión la palabra del Señor, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante, Abraham contestó. Señor, ¿de qué me sirven tus dones, si soy estéril, y el Iézer de Damasco será el amo de mi casa? Y añadió. No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará, la palabra del Señor le respondió. No te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas, y el Señor lo sacó afuera y le dijo. Mira al cielo, cuenta las estrellas. Si puedes, y añadió, así será tu descendencia, Abraham creyó al Señor, y se le contó en su haber. El Señor le dijo. Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Respondió el Señor. Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso, y vino la oscuridad, una humareda de horno y una entorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios Salmos Sal 104,1-2,3-4,6-7,8-9-R. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. R. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurrir al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. R. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, el gobierna toda la tierra. R. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada, por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. R. Evangelio Lectura de Abraham En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. R. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? R. Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. R. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. R. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. R. He decir, que por sus frutos los conoceréis. R. Palabra del señor Let's Blockadez. Guay.